En un trabajo articulado con el INPEP, con los PPLs que son las personas privadas de la libertad, hemos gestionado unos recursos de manera independiente para la adecuación del rancho o de la cocina. Ya más de un año el rancho totalmente clausturado, donde tenían que traerle los alimentos a los retenidos o a las personas presas en la cárcel de Arauca y venían muchas veces en no condiciones aptas para ellos. Por eso se presentaban miles de manifestaciones, protestas y huelgas de hambre. Ya a partir de hoy se dio inicio a la preparación de los alimentos acá en el rancho y a partir de hoy la condición de alimentación ha cambiado en el 100%. A esto le está apostando la administración de Juan Cuenza para que las personas también retenidas tengan también una condición y calidad de vida humana. ¡Gracias! ¡Gracias!